¿Cómo están muchachas? ¿Cómo se la están pasando? ¿Seguras? Vamos a cantar como cuando a nosotros nos entregan el cheque de compartamos Autorizado, obviamente Y cuando tenemos montos arriba de 15 mil pesitos ¿Sale? Entonces, ¡arriba la señorita! ¿Vinieron con sus maridos? Órale pues, nomás les recuerdo que de la puerta para adentro Todas somos solteras, señoritas jóvenes, guapas y bellas Saliendo de cinema, yo no conozco su vida No las conozco, no me conocen, que aquí pienso un rollo Y no les digo lo que hicieron, ¿sale? Vamos a cantar esta canción, muchachas Se llama Mi Olvido, en versión mariachi Pero quiero que por favor me acompañen a cantarlas Porque todo está grabado, entonces Todas vamos a ser famosas el día de hoy ¿Sale? Agarren aire, tómenle el agüito, lo que les hayan dado Y a cantar se ha dicho ¡Échale mariachi! Que se escuche bonito ¡Ay, ay, ay! ¿Se la sabrán ustedes? ¿Me van a ayudar? Ponte, ¿eh? ¡Ay, pongo el regalo a Pedro! ¡Ay, pongo que lo vayan a dormir! Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar No me dejaste defenderme Y te irás según todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías Y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor Es lo que gano Pero un día me iré Y tendrás que conformarte Con la nada Atravesaré tu alma con Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré ¡Todas! ¡Ándale! ¡Qué diferencia! Y el verano Te vas a morir De frío Y en tu cumpleaños Mi olvido Será Tu regalo El aplauso con ustedes Mamacitas chulas Muchísimas felicidades ¡Ay, también nueva mamá! ¿Qué más que? Vamos todas a cantar, chicas, ¿eh? Acabo ya se sube el corito, ¿no? ¡Lacia atrás! Pero un día me iré Y tendrás que conformarte Con la nada Atravesaré tu alma con Mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo En el olvido Y en verano Te vas a morir De frío Y en su cumpleaños, ¿qué? ¡Ay! Mi olvido será Y el grito ¡Eso, muchachas! Vamos a turdir A cinema, ¿sale? ¡Y la huya de las viejas! ¡Ay, ay, ay!